Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa Capa Company Capa Capa. Capa. Sombrero. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 Sangre. 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 Casa. 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 Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. 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 Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuelo. 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 sangre. Sangre, sangre, casa, casa, hueso, hueso, cerebro, 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 oreja, 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 codo, 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 ojo, 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 cara, 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 dedo, 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 huella, 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 pelo, 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 cabeza, 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 tacón, 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 cerebro, 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 oreja, oreja, codo, 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 ojo, 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 cara, 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 dedo, 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 huella, 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 pelo, 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 cabeza, 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 codo, 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 rodilla rodilla músculo 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 uña 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 cuello 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 nariz 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 hombro 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 pulgar 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 dedo dedo del pie lengua 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 diente 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 rodilla 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 músculo músculo pulgar riz he Hombro. Pulgar. Pulgar. Dedo del pie. Dedo del pie. Lengua. Lengua. Diente. Diente. Hermana. 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 Ropa. 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 Botas. 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 Vestido. 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 Bolso. 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 Collar. 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 Comisa. Camisa. 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 Pantalones cortos Falda Suéter Hermana Ropa Ropa Botas Vestido Bolso Bolso Collar Collar Camisa Camisa Pantalones cortos Falda Falda Suéter Suéter Billetera Billetera Comedor 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 Bata de noche Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo Pañuelo Acera 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 Ventana 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 Guiarda. Hogar. 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 Billetera. Billetera. Comedor. Comedor. Bata de noche. Bata de noche. Cerca. Cerca. Sala. Pañuelo. Pañuelo. Acera. Acera. Ventana. Ventana. Guiarda. Guiarda. Hogar. 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 Apartamento. 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 Cuadrado. 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 Librería. 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 Supermercado. 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 Edificio. 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 Panadería. 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 pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 pie 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 apartamento 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 cuadrado cuadrado librería supermercado 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 edificio edificio panadería 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 pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 pie 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 cere cereza 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 papel higiénico jalacena 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 ducha cintura cintura bañera 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 cortina 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 baño 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 tenedor 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 habitación 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 Cereza Cereza Papel higiénico Papel higiénico A la cena A la cena Ducha Cintura Cintura Bañera Bañera Cortina Baño 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 Tenedor Tenedor Habitación Habitación Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Puerta 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 Tío 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 buzón mejilla mejilla escalera 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 reloj 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 imagen 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 alfombra 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 tubo de lámpara tubo de lámpara puerta puerta tío tío cocina cocina buzón 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 mejilla mejilla escalera 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 limón imagen alfombra 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 mesa 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 tía 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 ceja 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 pijama 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 teléfono 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 prima 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 televisión 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 florero 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 yo sofá mesa tía ceja pijama teléfono prima televisión televisión florero florero yo pared 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 vela 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 silla 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 atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Pared 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 Vela Vela Silla Silla Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Paso 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 servilleta cinta plato 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 cuchara cuchara portón 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 cinturón 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 cuenco 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 ctera 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 horno 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 refrigerador 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 servilleta 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 cinta 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 plato plato cinta 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 Portón. Portón. Cinturón. Cinturón. Cuenco. Cuenco. Cetera. Cetera. Horno. Horno. Refrigerador. Refrigerador. Lavabo. 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 Paraguas. 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 Papelera. 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 Bufanda. Techo. 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 Peine. 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 Corbata. 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 Padre. 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 Toalla. 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 Almohada. 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 Lavabo. Lavabo. Paraguas. Paraguas. Papelera. Papelera. Bufanda. 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 Techo. Techo. Peine. 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 Corbata. Corbata. Padre. Padre. Toalla. Toalla Almohada Almohada Hoja 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 Gestante Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso 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 Joyería 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 Frente 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 Hoja Hoja Estante Estante Pecho Pecho Gabinete Gabinete Espejo Espejo La carretera La carretera La carretera Escala Escala Piso 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 Joyería 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 Frente 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 Jabón 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 Cepillo 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 de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental fruta 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 estómago 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 sotano 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 cepillo cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo k k Barbilla Barbilla Hígado Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Estómago Estómago Sotano Sotano Manzana Manzana Chaqueta Chaqueta Cajón 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 Cuerpo 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 Plátano 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 Muslo 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 Pulmón 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 Limón 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 Fresa, 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 fresa. Sandía, repollo, repollo, repollo. Zanahoria, cajón, cajón. Cuerpo, plátano. Muslo. Muslo. Pulmón. Pulmón. Limón. Limón. Fresa. Fresa. Sandía. Sandía. Repollo. Repollo. Zanahoria. Zanahoria. Cebolla. 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 Guisante. 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 Patata. 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 comida 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 un pan un pan un pan un pan pastel 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 caramelo 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 queso 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 pollo 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 huevo 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 cebolla cebolla guisante guisante patata 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 comida 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 un pan un pan patata pastel 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 Caramelo. Queso. Queso. Pollo. Pollo. Huevo. Huevo. Leche. 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 Sandwich. 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 Sándwich. Fábrica. 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 Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. 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 Tiza. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Calle. 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 Subterráneo. 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 Teatro. 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 Leche. Leche. Sándwich. Sándwich. Fábrica. Fábrica. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. 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 Tiza. Tiza. Oficina postal. Oficina postal. Calle. Oficina postal. Calle Subterráneo Subterráneo Teatro Teatro Semáforo 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 Hierba 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 Colina 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 Isla 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 Lago 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 Faro 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 Montaña 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 Huerta 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 Estanque 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 Arcoiris Arcoiris Semáforo Semáforo Hierba Colina Colina Isla Isla Lago Lago Faro Montaña Montaña Huerta Huerta Estanque 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 Arcoiris 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 Mar 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 Cielo 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 Estación 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 TÚNEL 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 VALLE 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 HOLA 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 BOSQUE 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 COLEGIO 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 TRANSPORTE 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 MAR Mar Cielo Cielo Estación Estación Corriente Corriente Túnel Túnel Valle Valle Ola Ola Bosque Bosque Colegio Colegio Transporte Transporte Avión 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 Globo Enviar 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 Bahía Bahía Puente 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 Nube 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 Puerta 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 bote coche coche helicóptero 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 avión globo globo enviar enviar bahía bahía puente puente nube nube puerto 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 bote bote coche coche helicóptero helicóptero motocicleta 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 Astronave Astronave Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de Ruedas Silla de Ruedas Silla de Ruedas Silla de Ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva 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 Motocicleta Motocicleta Astronave Jugo Submarino Entrenar Camión Camión Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 GIMNASIO 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 BIBLIOTECA 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 APIO 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 MAIZ 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 TEPINO 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 CAMPO 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 LECHUGA 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 CALABZA CALABASA 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 Acantilado Acantilado Entrada Entrada Gimnasio Gimnasio Biblioteca Apio Apio Maíz Maíz Pepino Pepino Campo Campo Lechuga Lechuga Calabaza Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 Café 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 Galleta 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 Tomate Tomate Uva 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 Melón Melón Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 Café 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 gallega chnittu fajita jamburguesa 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 helado ensalada 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 sopa 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 te 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 vino 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 iglesia iglesia farmacia 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 grandes almacenes 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 oficina hamburguesa helado ensalada sopa té vino vino iglesia farmacia farmacia grandes almacenes grandes almacenes oficina 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 estacionamiento 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 autobús escolar autobús escolar autobús escolar autobús escolar piscina 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 oscilacion 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 pizarra libro 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 mochila 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 mapa 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 casa de campo casa de campo casa de campo estacionamiento estacionamiento autobus escolar autobus escolar piscina 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 oscilacion oscilacion salón salón de clases salón de clases salón de clases pizarra 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 mochila mochila mapa mapa casa de campo casa de campo casa de campo profesor 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 LIBRO DE TEXTO BOLÍGRAFO Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Pintar 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 PAPEL 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Bonito Lápiz Políticos Lápiz De color Qu balza Tijeras P directions Lápiz Lápiz Papel. Lápiz. Lápiz. Regla. Regla. Tijeras. Tijeras. Oso. 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 Camello. 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 Ciervo. 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 Elefante. 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 Zorro. 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 Río. 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 Jirafa. 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 Hipopótamo. 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 Leopardo. 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 León. 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 Camello, camello. Ciervo, ciervo. Elefante, elefante. Zorro, zorro. Río, río. Jirafa, jirafa. Hipopótamo, hipopótamo. Leopardo. Leopardo. León. León. Lagartija. 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 Cafetería. 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 Mono. 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 Diapositiva. 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 Pingüino. 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 Rhinoceronte. 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 RINOCERONTE SERPIENTE 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 TIGRE 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 GRANJA 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 TORTUGA 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 LAGARTIJA LAGARTIJA CAFETERÍA CAFETERÍA MONO 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 DIAPOSITIVA DIAPOSITIVA PINGUINO 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 RINOCERONTE RINOCERONTE SERPIENTE SERPIENTE TIGRE 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 cebra toro toro gato gato vaca 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 perro 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 burro 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 pato 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 granjero 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 rana 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 cabra 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 cebra 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 toro toro gato 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 vaca vaca perro 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 burro 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 cabra 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 caballo 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 ratón 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 cerdo 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 conejo 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 oveja 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 pavo 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 murciélago 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 cuervo 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 águila 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 caballo caballo gatito gatito ratón ratón cerdo cerdo conejo conejo oveja oveja pavo pavo murciélago murciélago cuervo 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 águila águila buo 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 loro 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 gorrión 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 cisne 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 golondrina 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 halcón 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 mido 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 Paloma 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 Congelación 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 Búho Búho Loro Loro Gorrión Gorrión Cisne Cisne Golondrina Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón Halcón Nido 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 Paloma Paloma Congelación 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 Hormiga 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 Mariposa 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 Cigarra 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 Libélula 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 Volar Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Hormiga Hormiga Mariposa Mariposa Cigarra Cigarra Libélula Libélula Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Ballena 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 pensamiento rosa rosa tulipán 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 espacio 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 est extraterrestre 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 Astronauta, Cometa, 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 Tortuga, Tortuga, Tortuga. Ballena, Ballena, Lirio, Lirio, Pensamiento, Pensamiento, Rosa, Tulipán, Tulipán, Espacio, Espacio, Extraterrestre, Extraterrestre, Astronauta, Astronauta, Cometa, Cometa, Tierra, 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 Júpiter, 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 Júpiter Júpiter Mercurio 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 Luna Luna Neptuno 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 Cohete 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 Saturno 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 Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Estrella. 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 Dom. 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 Tierra. Tierra. Júpiter. Júpiter. Mercurio. Mercurio. Luna. Néptuno. 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 Cohete. Cohete. Saturno. Saturno. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Estrella. Estrella. Dom. Dom. Urano. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Frío. 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 Guay. 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 Brumoso. 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 Caliente. 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 Relámpago. 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 Lluvioso. 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 Nevado. 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 Nevado Urano Clima Nublado Nublado Frío Guay Brumoso Brumoso Caliente Caliente Relámpago Relámpago Lluvioso Lluvioso Nevado Nevado Tormentoso 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 Soleado Soleado Ventoso 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 Mes Enero 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 Cebrero 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 Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio 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 Tormentoso 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 Soleado 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 Ventoso 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 Mes Mes Medio Si A Enero 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 Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio 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 Agosto 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 Septiembre 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 Octubre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Día 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles 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 Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Día Día Domingo Domingo Martes Martes Miércoles Miércoles Jueves 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 Viernes, viernes, sábado, 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 primavera, primavera. Primavera, primavera, verano, 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 otoño. 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 Gamcho. Gamcho. Gancho. Gancho. Fútbol. 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 Badminton. 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 Béisbol 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 Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Primavera Primavera Verano Verano Otoño Otoño Ganso Ganso Fútbol Fútbol Badminton Badminton Béisbol Béisbol Baloncesto Baloncesto Sal Baloncesto 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 Pescar 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 MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS MESA DE TENIS NAVEGACIÓN 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 PATINAJE 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 ESQUÍ 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 nadando voleybol 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 lucha 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 bloquear 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 baloncesto baloncesto pescar pescar mesa de tenis mesa de tenis navegación navegación patinaje patinaje esquí esquí nadando 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 voleybol 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 lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 guante 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 rompecabezas 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 Saltar la cuerda. Cáscara. Delfín. 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 Coro. 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 Guitarra. 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 Jólgano. 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 Triángulo. 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 Triángulo Muñeca Muñeca Guante Guante Rompecabezas Rompecabezas Saltar la cuerda Cáscara Delfín Coro Guitarra Guitarra Órgano Órgano Triángulo 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 Violín 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 Silófono 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 Hactriz 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 Arquitecto Artista Artista Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Trompeta Trompeta Violín Silófono Actriz Arquitecto Artista Artista Panadero Panadero Barbero Barbero Carpintero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Compositor 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 Cocinar 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 Bailarín 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 Dentista Primero 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 Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Cómico Cómico Gigante Gigante Compositor Compositor Cocinar Cocinar Bailarín Bailarín Dentista 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 Primero Primero Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Todo. Conductor. 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 Ingeniero. 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 Explorador. 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 Bombero. 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 Pescador. 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 PESCADOR TENDERO 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 JUEZ 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 ABOGADO 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 QUINTO QUINTO TODO TODO CONDUCTOR CONDUCTOR INGENIERO INGENIERO EXPLORADOR 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 BOMBERO BOMBERO PESCADOR 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 TENDERO TENDERO JUEZ JUEZ ABOGADOR ABOGADO ABOGADO MAGO 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Cartero Cartero Soldado 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 Erudito Per moment Músico. Enfermera. Enfermera. Fotógrafo. Fotógrafo. Pianista. Pianista. Piloto. Policía. Policía. Cartero. Cartero. Soldado. Soldado. Erudito. Erudito. Científico. 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 secretario cantante cantante sastre violinista 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 camarero 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 camarera 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 camarero 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 negro azul científico secretario cantante sastre violinista camarero camarero camarera camarera obrero obrero negro negro azul azul marrón 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 Oro 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 Gris 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 Verde 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 Rosado 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 Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Amarillo 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 Círculo, marrón, marrón, oro, oro, gris, gris, verde. Verde, rosado, púrpura, púrpura, rojo, rojo. Blanco, blanco, amarillo, amarillo. Círculo, círculo. Cono. 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 Cubo. 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 Diamante. 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 Pirámide. 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 pirámide esfera 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 espiral 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 punto 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 ángulo 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 diamante diamante pirámide pirámide esfera 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 punto punto ángulo ángulo centrar centrar altura altura profundidad 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 anchura 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 centímetro 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 pulgada 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 pies 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 technico globalista novelista 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 Milla 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 Onza 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 Libra 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 Uno 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 Profundidad Profundidad Anchura Centímetro 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 Pulgada Pulgada Pies 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 Novelista 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 Milla Milla Onza 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 Libra 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 Uno 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 Dos 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 Tres 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 Cuatro 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 Cinco 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 Seis 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 Ocho 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 Nueve 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 Diez 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 Trimestre 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 Cero 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 Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco 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 Seis 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 Ocho 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 Tres 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 Mil ге Tres 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 hora plata minuto 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 mañana 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 tarde 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 noche 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 continuar 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 100 100 mil mil 10,000 10,000 hora hora la 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 Minuto, minuto, mañana, 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 tarde, 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 noche, 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 continuar, continuar, fantasma, 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 momia, 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 unicornio, 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 vampiro, 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 bruja, 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 emoción, 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 temeroso, 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 divertido, 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 enojado, enojado, Enojado Enojado Alegre 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 Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio Unicornio Vampiro Vampiro Bruja Bruja Emoción Emoción Temeroso Temeroso Divertido 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 Enojado Enojado Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 Orgulloso 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 Triste 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 Satisfecho 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 Tímido 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 sorprendido 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 Encantado Encantado Decepcionado Decepcionado Furioso Furioso Feliz Feliz Solitario Solitario Orgulloso Orgulloso Triste Triste Satisfecho Satisfecho Tímido Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado Preocupado Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida 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 Aplaudir 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 Suspicaz 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 Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada 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 Abrazo. Aplaudir. Aplaudir. Subida. Subida. Ansioso. Ansioso. Conducir. 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 Golpear. 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 Sostener. 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 Soltar. Saltar. 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 Mira. 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 buscar victoria victoria nadar 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 tomar 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 lanzar 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 conducir conducir golpear golpear sostener sostener saltar saltar mira 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 buscar 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 victoria victoria nadar 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 tomar 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 lanzar lanzar toque 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 sucio 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 abierto 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 caminar 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 pelar 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 Difícil. Limpiar. 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 Jugar. 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 Jalar. 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 Empujar. 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 Empujar Toque Toque Sucio Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Pelar Pelar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner 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 Paseo, rasguño, 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 rasguño. Ver, ver. Ver, ver. Espectáculo, espectáculo, espectáculo. Dormir. 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 Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Escribir. 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 Ligero. 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 Poner. Poner. Leer. Leer. Paseo. Paseo. Rasguño. 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 Ver. Ver. Espectáculo. 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 Mirar. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Escribir. 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 Oscuro 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 Tranquilo 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 Ruidoso 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 Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Costoso 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 Borato barato 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 fácil 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 oscuro oscuro tranquilo ruidoso ruidoso nuevo nuevo antiguo antiguo agudo agudo aburrido costoso 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 barato barato seco fácil seco 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 mojado 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 temprano 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 mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven 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 viva 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 seco seco mojado mojado completo 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 vacío vacío rápido rápido lento 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 temprano 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 joven 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 viva viva muerto fuerte rico 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 pobre 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 dormido dormido despierto 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 enorme 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 minúsculo 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 sonido hermoso 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 Muerto Muerto Fuerte Fuerte Rico Rico Pobre Pobre Débiles Débiles Dormido Dormido Despierto Enorme Enorme Minúsculo Minúsculo Hermoso Hermoso Feo 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 Grande 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 Pequeña 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 Delgado 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 Pequeño 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 Largo 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 Corto 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 Grueso 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 Amplio 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 Estro 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 Feo Feo. Grande. Grande. Pequeña. Pequeña. Delgado. Delgado. Pequeño. Pequeño. Largo. Largo. Corto. Corto. Grueso. Grueso. Amplio. Amplio. Estrecho. Estrecho. Alto. 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 Bajo. 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 Superficial. 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 Profundo. 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 Pesado. 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 Suave. 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 Áspero. 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 Lejos. 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 Amable. 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 Escarpado. 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 Alto. Alto. Bajo. Bajo. Superficial. Superficial. Profundo. 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 Pesado. 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 Suave. Suave. Áspero. Áspero. Lejos. 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 Amable. Amable. Escarpado. Escarpado. Tradición. 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 Patriotismo. Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Tradición 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 Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto Intelecto Cultura Civilización Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso 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 Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga Fatiga Pasión 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 Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Ambición Ambición Vanidad Vanidad Envidia Envidia Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Hambruna 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 Contar Contar Hacer 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 Oír 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 Evolución Ev Quindi Evolución 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 Psicología Psicología Caballería 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema Sistema Reto Monotonía Desgracia Desgracia Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Caballería Caballería LITERATURA LITERATURA RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD SISTEMA 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 RETO RETO LITERATURA LITERATURA Anacronismo. Conquista. Conquista. Cerco. 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 Visión. 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 Pánico. 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 Universo. 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 Crítica. 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 Influencia. 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 Resistencia. 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 Conveniencia. 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 EXISTENCIA CERCO VISIÓN PÁNICO UNIVERSO CRÍTICA INFLUENCIA 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 RESISTENCIA RESISTENCIA CONVENIENCIA CONVENIENCIA PRIVACIÓN PRIVACIÓN EXISTENCIA 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 FORTALEZA 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 Compromiso Prosperidad 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco. 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 Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. Compromiso. Prosperidad. Prosperidad. Comodidad. Comodidad. Sacrificio. Sacrificio. Superstición. Superstición. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. 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 Asco. Asco. Monopolio. 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 Especies. 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 Humedad. 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 Candidato. 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 Ambiente. 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 Destino. 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 Destino Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Monopolio Monopolio Especies Especies Humedad 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 Candidato Candidato Ambiente Ambiente Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad Propiedad Incrementar Incrementar Disminución Disminución Cortesía 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 Teoría 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 Vistazo 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 Agarrar 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 Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje Homenaje Presunción 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 Cortesía Cortesía Teoría Teoría Vistazo Vistazo Agarrar Tener Tener Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Odio Odio Propósito Propósito Fantasía Fantasía Desprezo Desprezo Convención Convención Armonía Armonía Desdén Desdén Comentario 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 Un Tensión Ine mañana infierno 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 alma 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 contaminación 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 dibujos animados dibujos animados dibujos animados Dibujos animados Película 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 Aventuras 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 Mecanismo 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 Comentario Comentario Truco 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 Tensión Tensión Infierno 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 Alma Alma Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras 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 Mecanismo 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 Olor 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 ensayo 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 lucro 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 función 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 renacimiento 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 Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Olor. Olor. Ensayo. 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 Lucro. Lucro. Función. 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 Renacimiento. Renacimiento. Libertad. Libertad. Genio. 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 Infancia Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 CRIMEN 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 FABOR 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 DAÑAR Dañar. 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 Generosidad. Generosidad. Tecnología. Tecnología. Tratado. Tratado. Ventaja. Ventaja. Economía. Economía. Valentía. Valentía. Valor. Valor. Crimen. 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 Favor. Favor. Dañar. Dañar. La licenciatura. La licenciatura. La licenciatura. La licenciatura. Locura. 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 Sobrevivir. 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 Contraste. 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 Circunstancia. 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 Calidad. Calidad. Calidad Calidad Trastornado 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura Locura Sobrevivir Contraste 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 Circunstancia Circunstancia Calidad 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 Trastornado 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 Seleccionar 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 Piedra 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Derecho Derecho Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto Gusto Pensar Pensar Garganta Garganta Herramienta Herramienta Tradicional Tradicional Tráfico 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 Vacaciones 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 Violento Violento Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Fin de semana Fin de semana Fin de semana Fin de semana Pesar 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 Ganar Ganar. 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 Sabiduría. 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 Giro. Giro. Vacaciones. Vacaciones. Violento. Violento. Voz. Voz. Querer. Querer. Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. 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 Ganar. Ganar. Sabiduría. Sabiduría. Sabio. 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 Deseo. 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 Incorrecto. 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 INCORRECTO PODER 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 ACCIDENTE 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 DOLOR 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 AÑADIR 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 ADULTO 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 PERMITIR 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 Solo. Sabio. Sabio. Deseo. Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. Accidente. Dolor. Dolor. Añadir. Añadir. Adulto. Adulto. Permitir. Permitir. Solo. 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 Ambulancia. 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 Antepasado. 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 Belleza. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Hervir. 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 Biografía. 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 Botella. 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 Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Antepasado. 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 Belleza. Belleza. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Hervir. 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 Biografía. Biografía. Botella Botella Unido Unido Acerca de Acerca de Encima Encima Años 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 Hace 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Modestia 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 Adelante 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 Casi 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Ya 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 Art Indicador Ordinal Masculino Art Indicador Ordinal Masculino Art Indicador Ordinal Masculino ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO MENDIGAR 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 AÑOS AÑOS HACE HACE DE ACUERDO DE ACUERDO MODESTIA MODESTIA ADELANTE ADELANTE CASI CASI A LO LARGO A LO LARGO YA YA ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO MENDIGAR MENDIGAR CREER 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 CUENTA 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 TABLERO 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 Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. 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 Construir. 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 Ocupado. 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 Creer. Creer. Abajo. Abajo. Cuenta. 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 Adoración. Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. Fondo. Construir. 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 Cuidado. Cantidad. 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 Castillo. 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 Caridad. 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 Leyenda. 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 Comedia. 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 Barrera. 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 Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Cuidado. Cuidado. Cantidad. Cantidad. Castillo. 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 Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. 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 Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. Milagro. Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común. 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 Horizonte. 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 Gloria. 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 Animar, animar, masticar, masticar, escoger, escoger, occidental, occidental, empleado, empleado, cerrar, cerrar, acuñar, acuñar, común, común, horizonte, horizonte, gloria, gloria, tos, 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 espíritu, 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 país, 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 recomendar, 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 curso, 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 documental, 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 actitud, 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 peligroso rendir culto rendir culto hija hija tos espíritu espíritu curso documental documental actitud actitud peligroso peligroso rendir culto rendir culto hija hija detalle 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 diario 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 gravitación 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 Diferente. Rabia. 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 Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Durante. 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 Fácilmente. 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 Detalle. Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. 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 Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Durante. Durante. Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. Experiencia. Ampliar. 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 hecho hecho furia 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 esfuerzo esfuerzo elemental elemental entrar ejemplo ejemplo excelente excelente ejercicio ejercicio experiencia experiencia ampliar ampliar hecho hecho furia furia fallar 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 famoso 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 herencia 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 sensación 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Fallar Famoso 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 Herencia 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 Sensación 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Defin Ez Felicitar 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 � Felicitar Adivinar. Hábito. 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 Ocurrir. 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 Salud. 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 Servicial. 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 Esconder. 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 Historia. 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 Agujero. 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 Sin embargo. Adivinar. Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. Ocurrir. Salud. Salud. Servicial. Servicial. Esconder. Esconder. Historia. Historia. Agujero. Agujero. Honesto. Honesto. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Gerir. 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 Imagina. 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 Importante. 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 Introducir Introducir Inventar Inventar Inventar. Trabajo. 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 Unirse. 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 Llave. 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 Dirigir. 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 Prisa. Prisa. Dirigir. 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 Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. 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 Unirse. Unirse. Llave. 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 Dirigir. Dirigir. salir izquierda 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 línea 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 escucha 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 perder 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 import importar 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 media 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 monitor 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 Error Mezcla Mezcla Salir Izquierda Línea Escucha Perder Importar Importar Media Media Monitor Monitor Error Error Mezcla Mezcla Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Novela 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 Oficial 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 Solamente 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 Opinión 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 Orden 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 Nación Nación Necesitar Necesitar Vecino 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 Sobrino Sobrino Nadie Nadie Novela 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 Oficial 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 Solamente 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 Opinión Opinión Orden Orden Propio 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 Perfecto 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 Período 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 Lugar 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 Placer 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 Poema 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 Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Propio. Propio. Perfecto. Perfecto. Período. Período. Lugar. Lugar. Placer. Placer. Poema. Poema. Polo. Polo. Cortés. Cortés. Contaminar. Contaminar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. 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 Práctica. 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 Público. 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 Ciencia. 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 Oler. 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 Recuperar. 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 Mando. Mando. Advertir. 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 Realizar. 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 Superar. 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 Verter. Verter. Práctica. Práctica. Público. Público. Ciencia. Ciencia. Oler. Oler. Recuperar. Recuperar. Mando. 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 Advertir. Advertir. Realizar. Realizar. Superar. 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 Arrepentirse. 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 mirada 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 emisión 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 rechazar 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 pasar por alto pasar por alto pasar por alto pasar por alto arrepentirse arrepentirse predecir predecir evitar evitar abolir abolir revelar revelar persuadir 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 mirada 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 emisión 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 rechazar 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 pasar por alto pasar por alto incluir 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 molestar 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 lanzamiento 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 renunciar renunciar imponer imponer apretado 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 enércico 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 disponer 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 dejar 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 incluir incluir molestar molestar lanzamiento lanzamiento cura cura renunciar renunciar imponer 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 apretado 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 enércico 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 disponer disponer Dejar. Dejar. Prevalecer. 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 Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Permanecer. 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 Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. Derretir. Movimiento. 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 Barrio. Barrio. Rebosar. 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 Proponer Proponer Recordar Recordar Restringir Restringir Permanecer Permanecer Distancia 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 Profesión 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 Permiso 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho, 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 distancia, distancia. Profesión, profesión. Permiso, proteger, detectar, detectar, decorar. Decorar, futuro, futuro. Ciudad natal, ciudad natal. Patada, patada. Mucho, mucho. Máquina, máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza. 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 Mascota. 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 Persona. 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 Necesario. 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 Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Máquina. Máquina. Medicina. Medicina. Naturaleza. Naturaleza. Mascota. Mascota. Persona. 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 Necesario. 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 Fiebre. Fiebre. Fuego. 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 Fresco. Fresco. Regalo. Regalo. Habilidad. 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 Hobby. 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 Hobby Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa Habilidad Habilidad Hobby Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema Problema Promesa Promesa Examen 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 Relajar Relajarse Relajarse Recuerda 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 Reparar 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 Repetir El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación Explicación Rendición 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 Juvenil 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 Examen Examen Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil Juvenil Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Perspicaz Nativo Nativo Sagrado 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 Resuelto 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 Anormal Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Perspicaz Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resuelto Resuelto Educación 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 Presa 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 crecimiento 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 justicia 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 rutina 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 promedio 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 precaución 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 temperatura 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 noción noción atención 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 Atención. Atención. Educación. Educación. Presa. Presa. Crecimiento. Crecimiento. Justicia. Justicia. Rutina. Rutina. Promedio. Promedio. Precaución. Precaución. Temperatura. Temperatura. Noción. Noción. Atención. 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 Modo. 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 Gastos. 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 Dependencia. 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 Efecto. 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 Alcance. 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 Contacto. 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 Contacto Veneno 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 Temor 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 Controversia 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 Gobierno 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 Modo Modo Gastos Gastos Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance Alcance Contacto Contacto Veneno 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 Temor 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 Controversia Controversia Gobierno 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 Sólido 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 Seguro 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 sal salvar 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 puntuación 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 secreto 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 frase 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 varios 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 compartir 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 brill brillar 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 Sólido. Sólido. Seguro. Seguro. Sal. Sal. Salvar. Salvar. Puntuación. Puntuación. Secreto. Secreto. Frase. Frase. Varios. Varios. Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. 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 Soltero Resbalón Resbalón Fumar Resolver 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 Pronto 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 Dolorido 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 Sonar 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 Ruido Ruido Sencillo Sencillo Yaque Yaque Soltero Soltero Resbalón 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 Fumar 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 Resolver Resolver Sylen Pronto 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 Dorado dolorido sonar sonar ruido ruido hablar 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 especial 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 deletrear 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 gastar 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 sorpresa 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 cansado 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 Susto 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 Inteligencia 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 Reunirse 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 Proceso 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 Hablar Hablar Especial 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 Deletrear Deletrear Gastar Gastar Sorpresa 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 Cansado Cansado Susto 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 Inteligencia 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 Reunirse 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 Proceso Proceso Ruidoso Ruido Ruidosamente 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 Partido 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces miembro 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 anual 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 origen 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 década 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 ruidosamente ruidosamente partido partido a menudo a menudo eterno eterno remoto remoto algunas veces algunas veces algunas veces miembro miembro anual 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 origen 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 década década germen 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 definición sur 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 pas pasado 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 Precioso. 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 Prosa. 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 Aritmética. 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 Almirante. 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 Almirante Fila 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 Instructivo 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 Germen Germen Definición Definición Sur Sur Pasado Pasado Precioso Precioso Prosa Aritmética Aritmética Almirante Almirante Fila 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 Instructivo Instructivo Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 Refugio 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 Tumulto 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 Biólogo 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 Asistir Autor Unánime 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 Bueno 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 Afectar Afectar Matrimonio Matrimonio Joya Joya Refugio Refugio Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Asistir Asistir Autor 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 Unánime 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 Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 Contemporáneo 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 Armada 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 Historiador 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 Criatura 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 símbolo ficción 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 masculino 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 nutrición nutrición negrita negrita mirar mirar contemporáneo contemporáneo armada historiador historiador criatura criatura símbolo 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 ficción ficción masculino masculino laboratorio 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 imaginación 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 Célula Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Laboratorio 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 Imaginación Imaginación Celula 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 Célula Celula honestidad, daño, daño, independencia, independencia, rango, rango, fortuna, fortuna, basura, basura, financiar, financiar, ayuda, 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 revisión, 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 Paso 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 Proyecto 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 Trama 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 Reliquia 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 Misterio 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 Tendencia 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 ESCENARIO MITO AYUDA REVISIÓN PASO PROYECTO TRAMA TRAMA RELIQUIA RELIQUIA MISTERIO TENDENCIA ESCENARIO ESCENARIO MITO MITO UNIÓN 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 SABOR 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 SEMILLA 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 BOTÓN 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 CAMPANA 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 CAMPEÓN CAMPPEÓN CAMPEÓN 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 Entrenador Brújula 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 Unión Unión Sabor Sabor Semilla Semilla Insecto Insecto Botón Botón Calendario Calendario Campana Campana Campeón Campeón Entrenador Entrenador Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Nuestra Electrónico 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 esperar 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 alimentar 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 vuelo 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 fluir 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 tonto 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 congelar 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 amistad 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 concurso 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 dificultad 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 electrónico electrónico esper esperar esperar alimentar 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 vuelo 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 fluir 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 tonto 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 Congelar Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Reunir 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 Guardia 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 Mitad 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 Harvey Invitación 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 Alegría 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 jurado 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 niño 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 mueble mueble ganancia reunir reunir guardia guardia mitad mitad en general en general en general invitación invitación alegría 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 jurado 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 niño niño reino 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 conocimiento 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 parece 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 Parece, parece, se bueno para, se bueno para, se bueno para, se bueno para, revista, revista. Revista, revista, gestionar, 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 casar, casar. Casar, casar. Carne, carne, carne. Carne, carne. Memoria, memoria. Memoria, memoria. Océano, océano. Océano, océano. Reino, reino. Conocimiento, conocimiento. Parece, 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 se bueno para, se bueno para, se bueno para, revista, revista. Gestionar, gestionar, gestionar. Casar, casar. Carne, carne. Mis composición. Océano. Océano. microscopio 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 medianoche 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 temporada 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 borde 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 estadio 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 universidad 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 medianoche mente 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 misión 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 actividad 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 microscopio 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 medianoche medianoche l 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 interesar diablo diablo bárbaro bárbaro cultivo cultivo diseño diseño perdonar perdonar surgir caricatura 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 mágico 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 espada 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 arma 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 vehículo 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 bienestar 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 Cosas Esquema 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 Pompa 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 Caricatura Caricatura Mágico Mágico Espada Espada Arma Arma Vehículo Vehículo Bomba Bomba Bienestar 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 Pompa Pompa Codicia 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 desafío piel bendecir 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 intercambiar 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 unificar 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 explorar 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 residir 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 reserva 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 codicia 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 desafío 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 piel 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 bendecir 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 intercambiar 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 unificar 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 Residir Reserva Reserva Corteza César 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 Transmitir 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 Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 César César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Póster 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 Peligro Peligro Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico Económico Electricidad 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 Descolorarse 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 culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe 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 insistir 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 sacudir sacudir destruir destruir documento documento económico económico electricidad 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 descolorarse 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 culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de héroe héroe insistir 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 Gracias por ver el video